Las paredes del Colegio Nacional República del Brasil, ubicada en el centro de Asunción, se llenaron de colores este jueves gracias a una comitiva de 30 militares de la Marina del Vecino País que con alegría pintaron cada rincón al ritmo de baladas brasileñas. Solemos tener siempre apoyo de la embajada y esto por ejemplo no es la primera vez, son varias veces ya. Hace dos años que no teníamos el apoyo pero ahora tenemos de vuelta. Un servicio social que hace la embajada a través de la flotilla del Mato Grosso, que son buques y ellos vienen a trabajar y llaman una asistencia social, pintura de todas las paredes y del patio. ¿Y las aulas? Las aulas no. Nos vienen a ayudar a hacer la limpieza, a pintar algunas salas, nos donan sillas, nos mandan a arreglar el mobiliario en esta escuela. ¿Hace dos años ya no pasaba eso, dicen? No, no, por el tema del problema que hubo en el Brasil también, con el tema de Lula y también que no había muchos agregados militares. Los uniformados le dieron un toque de alegría a la jornada rutinaria del Colegio República del Brasil y ahora la institución muestra un rostro renovado y colorido. Los militares de la Marina del Brasil se quedarán hasta el sábado en Paraguay, realizando trabajos similares en el Colegio Experimental Paraguay-Brasil, gracias al aporte de la Embajada del Vecino País. ¡Muy bien!